Muy buenos días a todos, estamos una vez más con CARS TV, mi nombre es Ariel Basile, conduzco este programa que en el día de hoy tenemos una edición ecológica porque estamos hablando del test drive del Ford Mondeo Viniale Híbrido, que es el primer vehículo ecológico que trae la marca del óvalo a nuestro país. Además tenemos una entrevista con Arnaud Ribot, que es el director de marketing global de DS, la marca premium del grupo PSA. ¿De qué se trata este modelo? Bueno, es el Ford Mondeo Viniale Híbrido. El Mondeo ya es un conocido de estas tierras porque es el modelo de alta gama de Ford lo que tiene que ver con vehículos. Es un modelo que apunta a un segmento exclusivo, que apunta a un público muy particular y que son vehículos que están orientados fundamentalmente a la alta gama en todo lo que tiene que ver ya sea con la motorización, con los detalles, con la calidad y el equipamiento. Y además cuando estamos hablando de Ford, que es una marca que apunta a ir elevando la vara de la tecnología en cada segmento en el que participa, podemos decir que el Mondeo reúne prácticamente todas las tecnologías y asistencias que tiene Ford al alcance de sus usuarios. En este caso puntual no se trata solamente de un complemento de la gama, sino que es el primer modelo ecológico de propulsión alternativa que trae Ford a nuestro país. Eligió el Mondeo. Un modelo híbrido no enchufable, es decir, que tiene un motor eléctrico y un motor nastero y que se van recargando las baterías eléctricas gracias al funcionamiento de los frenos y del propio motor térmico, en este caso un motor nastero. Por lo tanto estamos hablando no solamente de un vehículo que está destinado a complementar una gama, sino que es lo que viene en lo que tiene que ver con las automotrices, lo que tiene que ver con el nuevo sistema de propulsión, con los vehículos eléctricos y en este caso con los híbridos. En cuanto al diseño ya lo conocemos porque toma prácticamente todos los rasgos del Ford Mondeo que ya se comercializa en el país con el motor 2.0 Ecobus naftero de 240 caballos. En este caso estamos hablando de Viñale, que es como la submarca premium de Ford, con lo cual estamos hablando de un vehículo de más calidad que el Mondeo que ya se venía comercializando. Es más, de hecho aquel viene desde México y este híbrido llega importado desde España con algunos atributos diferenciales. Es un modelo para no pasar desapercibido porque mide casi 4,9 metros de largo y una altura de 1,5 metros, con lo cual estamos hablando de un modelo bajo y largo y con un buen ancho de más de 2,10 metros con los espejos incluidos, lo que le da también una muy buena estabilidad. Decimos que combina una serie de rasgos que tienen que ver con lo elegante y lo estatutario, lo que está destinado a estos modelos sedanes grandes de alta gama, pero también con algunos rasgos más deportivos como vamos en las nervaduras, en los detalles cromados, en estas llantas de 18 pulgadas que son específicas y en este caso respecto a la versión tradicional tiene cambios en la parrilla con más detalles cromados, también en las máscaras de las ópticas y unos faros full que dan una mayor proyección en el haz de luz. Decíamos que lo más importante de este modelo tiene que ver con el sistema de propulsión, estamos hablando de esta combinación entre un naftero y un eléctrico, lo que hace que se llamen híbridos. En el mundo también hay híbridos enchufables que lo que hacen es que uno llega a su casa, lo pueda enchufar y el auto tiene una mayor autonomía con el motor eléctrico puramente. En este caso tenemos momentos en donde se funciona únicamente en modo eléctrico, pero son momentos muy breves y después ya rápidamente se enciende el motor nastero. El nastero es un 2.0 de ciclo Atkinson de 140 caballos y el eléctrico tiene 120 caballos. De todos modos las potencias no se suman de forma lineal sino que estamos hablando de una potencia combinada y conjunta de 187 caballos de potencia. Este modelo híbrido genera mucho menos emisiones a raíz de que consume menos combustible y esto es algo notable al manejo en la ciudad donde vemos que, sobre todo en ciudad, porque la aguja de la nafta prácticamente no baja nunca. Llegamos a tener registros alrededor de 6 litros cada 100 kilómetros, lo cual es un gran valor para un modelo grande, para un modelo de estas características cuando con los motores tradicionales pueden llegar a consumir hasta 15 litros cada 100 kilómetros algunos de estos modelos. Si bien varias marcas han ido bajando estos registros a partir de ir llevando menores cilindradas con el uso de motores turbo. La potencia es menor como decíamos a sus otras versiones y en este caso puede andar hasta 187 kilómetros por hora con una aceleración de 0 a 100 en poco menos de 10 segundos, lo cual es un buen valor sobre todo para este tipo de vehículos. Las baterías de este motor eléctrico están hacia la parte trasera de este modelo que además de darle un mayor peso y por lo tanto menor rendimiento en cuanto a lo que tiene que ver con aceleración y velocidad final, también le come un poco de capacidad al baúl que es menos de 390 litros, en este caso si es poco para el segmento y tiene que ver justamente con el alojamiento de las baterías que lo que hacen es que haya un desnivel en el baúl y que tampoco sea del todo plano. En el baúl además no tenemos rodada de auxilio sino que tenemos un kit de reparación. En el interior nos encontramos con un habitáculo de nivel premium, inclusive más que el mondeo tradicional que ya de por sí apuntaba a la alta gama. Lo vemos en las costuras que vemos acá, en el tipo de materiales blandos, en los revestimientos en cueros que abundan en toda la plancha y también en las butacas que tienen estas especies de hexágonos como lo vemos también en la parrilla, una especie de símbolo de ADN global de Ford que se replican en las butacas y que son realmente muy cómodas con ajustes eléctricos, con memorias, butacas que además son calefaccionadas y tienen el máximo confort. Un habitáculo que es muy amplio por las dimensiones de este modelo que dijimos, mide más de 2 metros de ancho con los espejos incluidos y la distancia entre ejes es de 2,85 metros. Además en términos de confort tenemos arranque sin llave, freno de mano eléctrico, tenemos un montón de dispositivos de lo que tiene que ver con portaobjetos por todo el habitáculo, tenemos puertos usb para las cargas también en la plaza trasera, tenemos todo lo que se nos ocurra sobre todo en términos tecnológicos, muchas cosas que no se ven pero que son elementos de confort y sobre todo de seguridad y de asistencia que son muy importantes. Vamos a hablar antes de lo que tiene que ver con el sistema multimedia que es un sistema conocido que es el SYNC 3 que ocupa buena parte de la gama de Ford y que es una pantalla táctil que es recontraintuitiva y en este sentido es una de las mejores de todo el mercado en lo que tiene que ver con la facilidad del uso donde lo vemos desde acá directamente podemos manejar todas las funciones con navegación incluida y en este caso cuando estemos andando lo que vamos a ver es un sistema adicional que tiene el híbrido que nos va llevando a ver cómo se va redistribuyendo la energía desde los motores eléctricos desde los frenos para ver cómo está funcionando en forma online en forma en vivo el sistema híbrido de esta combinación de motor nastero y de motor eléctrico. Además lo podemos combinar como ya es una costumbre y como es obvio para este tipo de modelos con lo que tiene que ver con la conexión con apple o con android para espejar las aplicaciones en la pantalla del teléfono celular directamente para tenerlas a mano. Un punto interesante tiene que ver con el tablero que tiene dos pantallas digitales y apenas un solo reloj analógico para la velocidad lo que tiene que ver con las pantallas digitales tiene mucha información excesiva de presión de neumáticos todo lo que tiene que ver con los alertas y controles y asistencias como el control de velocidad crucero como el asistente de cambio de carril varios de los sistemas están acá pero también tiene una especie de interfaz ecológica donde nos va midiendo el comportamiento del volante en cuanto a la aceleración el frenado o nos va dando una especie de hojas de eficiencia es decir cuantas más hojas verdes vayamos acumulando acá en esta pantalla quiere decir que estamos manejando de forma más ecológica para esto además tenemos un modo eco que se acciona desde acá y que nos permite ir ahorrando el consumo de combustible si bien perdemos por supuesto un poco de performance en cuanto a lo que tiene que ver con la aceleración porque lo que hace es recalibrar la electrónica y además tenemos una eco guía que también aparece en la segunda pantalla digital que nos va dando una serie de consejos para que nuestro manejo sea lo más eficiente en términos de consumo de combustible. Decíamos que todos los ajustes de la butaca son eléctricos inclusive tenemos un ajuste lumbar y también tenemos la posibilidad de el ajuste para el volante tanto en altura como en profundidad que en este caso si es manual pero también tenemos la posibilidad de ajustar las memorias para que ya nos quede configurada cuál es el mejor uso que nosotros queremos la mejor posición al volante en mi caso yo ya la tengo configurada en el 1 la memoria 1 y automáticamente me lleva la posición a como me gusta manejar a mí las plazas traseras dijimos que tienen la bondad de los 2,85 metros de distancia entre ejes lo que nos permite ir realmente muy cómodos acá quizás también decíamos que la caída del techo puede afectar a una persona que sea un poco más alta en términos de confort tenemos salidas de aire tenemos la posibilidad de calefaccionar también las botacas traseras tenemos tomas inclusive una de con patas otra de 12 voltios y también como ya es un clásico en este segmento lo que tiene que ver con el apoyabrazo central para cuando no estamos utilizando la plaza trasera es una obviedad decir que tenemos los anclajes isofix para sillas infantiles y tanto apoyacabezas como cinturones para todas las plazas un punto importante que tiene que ver no solamente con este modelo sino con todos los motores eléctricos es que no vamos a escuchar el encendido del motor nastero no vamos a escuchar ruido y sin embargo ya estamos listos para empezar a avanzar eso lo indica un cartel en una de las computadoras de a bordo que tenemos acá digitales que nos dice ya está listo para conducir en verde eso significa que si ponemos directa en esta caja y cbt automáticamente el auto arranca pese que no sea ningún sonido muy suave en este modo eléctrico podemos andar un buen tramo y por supuesto esto repercute en que directamente no tengamos consumo de combustible a medida que vayamos acelerando o que la batería se vayan se vayan descargando recordemos que para que se vayan cargando es a través del frenado regenerativo o a través del funcionamiento del motor térmico en ese caso recién el auto puede volver a funcionar en el modo eléctrico por algún tramo corto y o en el caso que necesitamos algún esfuerzo extra como una subida o si el auto va muy cargado o si tenemos una desagradación brusca en esos casos ya se enciende automáticamente el motor térmico y el motor eléctrico a la vez por ejemplo eso lo que hace es que cuando vayamos en ruta no sintamos tanto la diferencia en el consumo con un auto convencional y esto es porque cuando vamos a velocidades más altas en todo momento está funcionando el motor nastero con lo cual el ahorro principal de consumo de combustible en este modelo y en los híbridos en general se da en el uso en ciudades y no tanto cuando estamos en autopistas o en ruta también hablábamos de lo importante que eran los sistemas de asistencia a la conducción que tenía este modelo y en este caso es brutal porque encima lo vamos viendo en la pantalla tenemos el sistema de cambio de carril involuntario donde no solamente nos advierte cuando pasamos a partir de determinada velocidad un carril porque va leyendo las líneas sino que nos da una fuerza en el volante para mantenernos dentro del carril por supuesto eso lo que hace es que si tenemos que hacer un sobrepaso o inclinarnos a un carril para una bajada a la autopista tengamos que poner la luz de giro y en ese caso queda desactivado pero tenemos ese sistema el sistema de alerta de tráfico trasero con lo cual si estamos marcha atrás y aparecen otros autos por ejemplo cuando salimos de un garage nos advierte que está pasando ya sea un peatón o un vehículo para que tengamos la marcha lo mismo con los alerta de punto ciego cuando los espejos nos va avisando que tenemos un auto cerca y eso lo que hace es que si venimos en autopista estamos por girar no vimos el auto pero vemos la luz de ahí quiere decir que tenemos un auto cerca entonces tenemos que detenernos un poco más también tiene algunos otros sistemas como el frenado autónomo de emergencia esto lo que hace es que si estamos distraídos a baja velocidad el auto frena automáticamente este esto quiere decir que podemos evitar un choque o si venimos una velocidad mayor quizás no evitemos el choque pero si evitamos daños mayores lo mismo tiene que ver con el control de velocidad crucero que no solamente lo tenemos desde acá sino que es un control de velocidad crucero adaptativo algo que ya traía el modelo titanium el modelo con el motor ecobus que lo que hace el adaptativo es que si vamos a andar de una cierta velocidad ponemos el auto por ejemplo para andar a 120 kilómetros por hora y adelante tenemos un modelo que va a 100 kilómetros por hora el auto automáticamente baja la velocidad hacia esos 100 kilómetros por hora si se despeja de nuevo el carril retoma los 120 kilómetros por hora la caja decíamos es una cbt es una de variador continuo que lo que no tiene es la posibilidad de manejar con levas al volante ni un modo secuencial lo cual es una complicación para los que le gusta ir tirando cambios o si queremos hacer un rebaje brusco en algún momento no es un sobrepaso sin embargo de todos modos una caja muy inteligente que entiende a la perfección lo que queremos hacer es decir que si aceleramos de golpe automáticamente nos lleva al cambio correcto y de forma imperceptible una muy buena caja acorde a un vehículo de alta gama y de la firma viniale que apunta a lo premium también hay que destacar en esta cuestión de las pantallas este medidor del flujo de energía en tiempo real lo que nos permite ir viendo qué es lo que está movilizando al auto si es el motor eléctrico si es el motor nastero si son los dos si se están recargando las baterías a través del frenado o no otro punto importante lo que tiene que ver con asistencias tiene que ver con el estacionamiento que se puede hacer de forma automática decir totalmente asistida donde el vehículo se encarga de controlar el volante y nosotros únicamente tenemos que pisar el freno esto lo hace de forma tanto perpendicular como paralela ahora vamos a una prueba como para ir viéndolo cómo funciona este sistema que ya lo traen otros otros modelos hay que tocar una de las teclas que está acá ponemos la luz de giro y nos va buscando el lugar para estacionar cuando lo encuentra nos dice que paremos ahí me dice que pare y nos va dando las instrucciones únicamente tocando la palanca de cambio y algo del acelerador listo finalizado ya nos da la orden con lo cual ni siquiera tenemos que andar maniobrando en lugares complicados ahora si llegó el momento de irnos a la primera pausa del día de hoy no se vayan que ya seguimos con más CAR TV segundo bloque de CAR TV y vamos a ver una entrevista a Arnaud Ribot que es el director de marketing a nivel mundial de DS que es la marca premium del grupo PSA y adelanta cuáles van a ser los próximos lanzamientos de la marca en nuestro país Master D.S. es una única asociación en la industria de laadera de casa esta es la asociación entre el conocimiento del conocimiento de la almohada y la tecnología D.S. es refinamiento y la tecnología Nos ofrecemos en el mercado un DS7 Crossback. El DS7 Crossback es un SUV premium. El DS7 ofrece un nuevo carro que estamos lanzando ahora mismo. Este es el DS3 Crossback. El DS3 Crossback es un SUV premium carro. Es el carro más tecnológico de su segmento. Y nos propone cosas como la matriz, la luz de la luz, la luz de la luz, la luz de la luz de la luz. En día, hemos crecido que el sistema de la luz de la luz, el auto empezó la luz de la luz a cinco personas. Y también ha propuesto el DS7 Crossback. El DS7. El DS7 de la versión actual esencia y la autonomía de 320 kilómetros. El DS9 es una nueva marca. El DS9 se lanzó al año 2015. El DS9 tiene una posición única en el mercado. Esta asciación entre refina y tecnología. Entonces el cliente de DS es alguien que está buscando algo nuevo en el mercado premium. Una nueva oferta, una oferta diferente, una oferta avant-gardeosa, y alguien que es sensible a la tecnología más rápida, y también la asociación con los materiales nobles, atención a los detalles y la creatividad. Sabes, cuando lanzamos DS Automobiles, fue en 2015, y en junio anunciamos que entramos inmediatamente en Formula E, porque DS es una marca del siglo XXI, y cuando creamos la marca, decidimos ir a una competición de coche, motosport, para desarrollar nuestro conocimiento. Pero cuando construyes una marca del siglo XXI, tienes que elegir el motosport del mismo siglo, así que fuimos inmediatamente a la Formula E. Nosotros fuimos uno de los primeros fabricantes de coche, así que es ahora nuestro cuarto siglo. Así que hemos creado nuestro departamento DS Performance. Están desarrollando el caro DS E-TENSE F19. E-TENSE es nuestra signatura para electrificación. Por eso estamos en la Formula E, porque la tecnología que desarrollamos en la Formula E, podemos encontrar en nuestras caras en el camino. La estrategia para electrificación es bastante simple. Es basada en tres principales pilares. Uno, el motor eléctrico, o el motor eléctrico para DS. La segunda es la regeneración. ¿Sabes? Nos creemos en la regeneración. Cuando se rompe con un carro petróleo, te pierdas tu energía. Solo tienes tus discos que son más calientes. Cuando tienes un carro eléctrico o un motor eléctrico, puedes regenerar. Puedes ganar más energía. Y nosotros creemos en esta tecnología y esto es muy importante para nuestra estrategia. Por cierto, DS 3 Crossback E-TENSE es capaz de regenerar más de 25% de su autonomía en intercity. Eso significa que un kilómetro de cuatro viene de su propio movimiento con el carro. Así que la segunda razón es la regeneración. Y la tercera razón es que nuestros clientes, muchos de ellos están en la ciudad o que se comprometen a las grandes ciudades. Y ahora vemos en el mundo que las grandes ciudades del mundo empiezan a cerrar, en la ciudad, a cerrar parte de la ciudad con un motor de termina. Así que queremos dar la libertad a nuestros clientes. Por eso creemos también en electrificación. La América Latina es un mercado potencial importante para DS. Primero, en Argentina, hemos tenido un buen suceso con DS. DS es el número cuatro en el mercado de caras premios. DS 3 ha sido el número tres de sus segmentos durante un tiempo en Argentina. Así que esperamos un buen desarrollo de nuestro negocio allí. Estamos también en Colombia. Estamos en Chile. Hoy, Argentina es nuestro punto de entrada, es nuestro primer país en Estados Unidos. Porque tenemos un buen suceso. Tenemos un buen network de DS stores en Argentina. Y, me gustaría decir, que parece que los argentinos tienen un buen sentimiento con DS. Ellos tienen un buen sentimiento con el conocimiento de la industria francesa en la industria de caras. Y esto es genial para nosotros. Este es nuestro país más importante para DS en Sudamérica. Tenemos ya una buena banca para DS 3 Crossback. Ellos aprecian, por supuesto, el diseño. El estilo único. Las grandes ruedas, los músculos, el poder de este carro. Y aprecian el confort. Hemos estado trabajando mucho en el confort de la DS 3 Crossback. Porque es un carro que no solo es para la ciudad. Es en la ciudad, pero es un carro que no sabe cómo salir de la ciudad. Comfort, dynamismo, y, por supuesto, la tecnología. Tenemos el semi-autonomio, nivel 2, en la DS 3 Crossback. Tenemos la visión matrix. La visión matrix es disponible. La tecnología matrix es disponible. Tenemos acceso inteligente. Puedes abrir el carro con tu smartphone. Puedes delegarle a 5 personas. Así que, sí, la invitación parece ser genial. Y, por supuesto, disfrutamos de estar pronto en Argentina con DS 3 Crossback. El momento de irnos a la pausa. Y antes de irnos, les recordamos que pueden seguir con todas las novedades del sector automotor en la página web, que es www.cars.com.ar y también en nuestras redes sociales. Ahora sí llegamos a la recta final de este programa, donde tuvimos la prueba del Mondeo Viniale híbrido, el primer ecológico que trajo la marca del óvalo a nuestro país y que es un vehículo que nos gustó mucho manejarlo, que tiene varios atributos para destacar, empezando por el diseño, el gran equipamiento, las tecnologías, las asistencias, la calidad que viene de Viniale y, sobre todo, esta apuesta ecológica que hizo Ford en la Argentina. ¿Qué es lo que menos nos gustó? Quizás la menor potencia que tiene respecto a su hermano Titanium EcoBoost, por ejemplo, que es más divertido de manejar en cuanto a la entrega que tiene y a la aceleración y que la disposición de las baterías afecta en algo lo que tiene que ver con la capacidad del baúl. Este modelo en la Argentina cuesta 2.300.000 pesos, un precio elevado, pero que tiene que ver, como decíamos, con una apuesta de la marca en empezar a traer las nuevas tecnologías a la Argentina. Ahora sí llegó el momento de despedirnos, pero nos reencontramos el próximo domingo, 10 y media de la mañana, acá en el Canal de la Ciudad con CARS TV. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!